Lo que le faltaba a Ramiro Hernández, alcalde priista en Guadalajara, Jalisco, que le orinara un perro. Y ahí, en pleno evento, en el parque, en frente a la tril, le aventó el chisguetazo de Pipi el Canino. Lo hacían durante el programa donde estaban ampliando los beneficios de mano con mano y que estaba incluso por ahí el gobernador de aquel estado. Oye, y como dicen, lo peor, lo único que me falta es que me orinen perro. Pues él puede decir que, literal, lo mío el perro. Oye, tan mal está la política con este hombre, que qué le faltaba ya nada más que el perro hiciera de sus gracias y ante las cámaras que, por supuesto, ahí tiene en pantalla la fotografía que la repita nuevamente y en el que los panistas también le tiraron, aprovecharon para burlarse del alcalde priista en Guadalajara. Oye, Guadalajara siempre hay que hablar. Oye, y ya no nada más tiene críticas y no nada más no lo quieren los ciudadanos, algunos ciudadanos, sino que los animales ahora van ahí donde está el evento y lo orinan. Tremenda miada se aventó el perro al alcalde de Guadalajara, Jalisco. El más mión. Qué pena. Más miado.